Un saludo fraternal, queridos padres de familia y estudiantes del Colegio de los Naracos. Espero se encuentren muy bien de salud y se estén cuidando muy bien. Lamentando la situación de pandemia que vive en nuestro país y el mundo en general, debemos generar otras fuentes de comunicación con ustedes. Espero el siguiente tutorial les sirva de apoyo para el desarrollo del taller que se envió días anteriores. Mi nombre es Claudia y soy la encargada del área de Ciencias Naturales. Antes de realizar el taller les sugiero que vean el video que está al final del taller que se envió. Les recuerdo que es un tema nuevo para ustedes, por lo que les aconsejo paciencia, ya que este tema se irá desarrollando poco a poco y nos iremos familiarizando con alguno de estos términos. Los microorganismos. Hablemos un poquito de los microorganismos. Recordemos que de ahí se empieza la definición de los seres vivos. Los microorganismos son aquellos organismos que por su tamaño reducido son imperceptibles a la vista. Esto quiere decir que sólo lo podemos ver mediante un microscopio. También denominados microbios. Estos organismos cuentan con una organización biológica muy básica. Algunos de ellos sólo cuentan con una célula. Actualmente sabemos que hay dos tipos de microorganismos. Unos que son perjudiciales y otros que son beneficiosos. Los microorganismos perjudiciales son aquellos que nos provocan enfermedades, como los virus, bacterias, hongos. Entran en nuestro cuerpo, atacan nuestras células, ya sea matándolas o robándoles el alimento. Y al final, pues, terminan provocando enfermedades. Tenemos algunas características que los definen. Su tamaño es reducido. No se pueden ver a simple vista. La relación que mantienen con el medio es intensa. Necesitan agua para metabolizar. Tienen la capacidad de alterar el medio. Se producen a una gran velocidad. Su actividad es indispensable para la vida y el planeta. Y forman parte de los ciclos vitales de la naturaleza. Y se transportan. Son muy livianos, por lo que se pueden transportar por el aire. Algunos tipos de estos microorganismos son el virus, las algas, los hongos, los protistas, las arqueas y las bacterias. Los virus son un tipo de germen. Son muy pequeños y cuando se meten en tu cuerpo pueden enfermarte. Los virus causan los resfriados. La varicela, las paperas, la gripe y muchas otras enfermedades. Lamentablemente los antibióticos no pueden curar las enfermedades causadas por este virus. Solo como lo curan las bacterias. Lo único que hacen es evitar, digamos, los... Evitan que tenga ciertas alteraciones. Para evitar la propagación de los buros, es indispensable lavarte las manos con frecuencia. En especial antes de comer y después de ir al baño. Recordemos que estamos viviendo un virus y es importante estar pendiente de hacer una buena higiene. Los virus necesitan estar dentro de las células vivas para crecer y reproducirse. La mayoría de virus no puede sobrevivir durante mucho tiempo si no se encuentra en el interior de un ser vivo. Como una planta, un animal o una persona. El organismo donde vive un virus recibe el nombre de huésped. Cuando los virus se introducen en el cuerpo de una persona, pueden proliferar en su interior y provocarle enfermedades. Recordemos, por eso decimos que tenemos que estar limpiando todas las superficies que tocamos. Porque el virus puede estar... Nosotros lo podemos dejar, la persona que ya está infectada, la deja en alguna... La toca y deja el virus ahí. El virus puede quedarse ahí y no pasar nada. Pero en el momento que interfere un ser vivo, ese virus entra y puede generar la enfermedad. Entonces, por eso es importante estar limpiando las superficies donde tocamos. Donde toca la persona que está infectada. Eso lo hemos escuchado en las noticias todos estos días y por eso es importante. Las algas se tratan de bacterias de gran tamaño y se caracterizan por hacer la fotosíntesis de manera muy similar a las plantas, es decir, oxígeno. Ellas son las que desprenden oxígeno. Los hongos son organismos multicelulares similares a las plantas. A diferencia de otras plantas, los hongos no pueden producir su propio alimento a partir de la tierra, el agua y el aire. Contrariamente, se nutren de plantas, personas y animales. Les encanta vivir en lugares húmedos y cálidos. La mayoría de ellos no son peligrosos para las personas sanas. Un ejemplo de problema provocado por los hongos es el pie de atleta. Esta erupción asociada a picazón que los adolescentes y adultos desarrollan a veces entre los dedos de sus pies. Cuando vemos ese tipo de infecciones dentro de nuestros dedos, no es para morir, pero sí tiene una secuela. Los protistas son organismos unicelulares a los que les encanta la humedad y a que a menudo propagan enfermedades a través del agua. Algunos protozoos provocan infecciones intestinales que causan diarrea, náuseas y dolor de estómago. Aunque algunas variedades desarrollan vías parasitarias. Por lo general, estos organismos deprenden de otros organismos a la hora de alimentarse. Es muy importante estar atentos a llevar una buena higiene y alimentación para evitar que estos microorganismos hagan daño. Hay una forma adecuada de lavarse las manos. Utilizando agua y jabón, frotarse las manos energéticamente por lo menos durante 15 minutos. Que es aproximadamente lo que dura la canción feliz cumpleaños. Cúbrete la nariz y la boca al estornudar y la boca al toser para evitar la propagación de gérmenes. Por lo tanto, si tienes todo, lo mejor que puedes hacer es utilizar el codo para taparte la boca a fin de no contaminar las manos. Recuerden que las manos es el órgano que más transmite enfermedades. Es por donde más nosotros podemos hacer que este virus se propague. Recordemos que estamos en una etapa difícil de salud y es deber cuidarnos y cuidar a los que están a nuestro lado. Otra forma de prevenir y luchar contra las infecciones es asegurarte de llevar al día las vacunas. A nadie le gusta poner inyecciones, pero las vacunas ayudan a mantener el sistema inmunitario fuerte y preparado para ser frente a los gérmenes. También puedes mantener tu sistema inmunitario fuerte y sano alimentándote bien, haciendo ejercicio con regularidad y durmiendo lo suficiente. Todo esto te ayudará a estar preparado para combatir los gérmenes que provocan enfermedades. Algunas de las funciones de los microorganismos, eso está en el texto que encontramos en el taller. Dice que ayudan en la nutrición animal, captan el nitrógeno que necesitan las plantas, son agentes recicladores de la naturaleza y reducen la contaminación. Captan el nitrógeno que necesitan las plantas. Este se encuentra en la atmósfera. Recuerde que las plantas son vitales para la existencia de la vida, por lo cual si no encuentran el nitrógeno pueden realizar sus funciones vitales para su existencia. Y esto ocasionaría la interrupción de la cadena alimenticia. Y pues sabemos que algunos animales se alimentan de las plantas al igual que nosotros. El ciclo de la naturaleza. Los microorganismos son vitales para este desarrollo. Limpiar el agua, reducir la contaminación del suelo. Estos microorganismos se encargan de limpiar algunos de los desechos que generan el ser humano. Un ejemplo claro son los humedales. Quienes trabajan desintegrando estos materiales de desecho, dejando limpios los suelos y los lagos. Por eso es importante visitar los humedales. Ahí observamos un ejemplo claro de aquellos microorganismos. También tienen unas funciones, pero también tienen unos perjuicios de los microorganismos. Existen microorganismos que resultan perjudiciales para la salud de las personas, porque al atacar las células vitales pueden causar enfermedades que en algunas ocasiones pueden llevar a la muerte. Algunos de estos microbios son los siguientes. Las bacterias son microorganismos que pertenecen al reino mona. Liberan toxinas y pueden sobrevivir dentro o fuera de una célula. Además, son unicelulares. El virus. Estos microbios que tienen forma espiral o esférica solo se pueden reproducir dentro de una célula huésped. Estos microbios que pueden ser infecciosos. Los virus nunca pueden ser eliminados con antibióticos. Solamente pueden atacar los síntomas. Los hongos. Estos microbios pueden generar enfermedades infecciosas y desarrollar en el interior del cuerpo. Pero no solamente hay prejuicios, también hay beneficios. Dentro de los microorganismos también existen variedades que son beneficiosos para la vida, el ambiente y el ser humano. Y la salud del ser humano, no solo la alimentación, sino la salud. En la industria alimenticia, estos microbios juegan un papel fundamental en la producción de ciertos productos. Por ejemplo, vemos que el yogur, el queso, la cerveza son el resultado de alimentos fermentados gracias al accionar de los microbios. En estos casos, los microbios producen ácido láctico que facilita la conservación de los alimentos. En el cuerpo humano, ayudan a la digestión y actúan en defensa de otros organismos que sí pueden afectar a la salud. En la basura, por medio de ciertos procesos biológicos como la estabilización o descomposición, los microbios limpian los residuos. Terminan por convertir los residuos en humos, lo que vemos un claro ejemplo en los humedales. En la agricultura, muchos de los microorganismos que habitan en el suelo facilitan la producción agrícola, ya sea porque actúan como plaguicidas o bien porque ayudan al crecimiento de las plantas. Listo, papitos, estudiantes, espero les haya servido esta información. Pudimos aclarar un poquito y ver más profundamente qué son los microorganismos. Espero se estén socializando un poquito con algunos términos. Vuelvo y les reitero, tener un poquito de paciencia mientras vamos conociendo un poquito más acerca de este tema. Dios los bendiga, espero verlos pronto. Y cualquier inquietud, por favor, me la hagan comunicar. Gracias. 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 Gracias.